Hola, buenas, gente. ¿Qué tal? Vamos a continuar. Me da un poco de miedo el tema de empezar partida, porque... Ketical tengo puesto para el... Para el... para el Inter. A ver. Porque puede que lo hayamos cagado. ¿Cuál seleccionó? Ah, el V. La V. Vale, vale. Ya me acuerdo. Parte 2 algo huele mal. A ver. Anclé la cuerda y bajé y bajé en la más completa oscuridad. Vale, ha funcionado bien. Finalmente pisé solo. Estaba en una cloaca compuesta de estrechos pasadizos. Había canales de agua putrefacta y aceras muy estrechas. Y las clásicas cañerías y desperdicios por todas partes. Aquello apestaba muchísimo. El aire enrarecido era casi irrespirable. Pero una vez mis pulmones se acostumbraron a aquel odor, empecé a hacer mis primeras investigaciones. Lo primero, tenía que comprobar la profundidad del agua. Esto puede hacer un chiste rápido. De aquí sé un par de cosas, sé lo del brazo y sé alguna cosita más suelta, pero ya está. Metí el brazo arrancado en el agua para calcular la profundidad. Pero al meterlo noté unas sacudidas. Al sacarlo, solo quedaban huesos. No tenía ninguna lógica, pero mi instinto me decía que no me metiese en ese agua. No le voy a engañar, me costó cruzar todas aquellas cloacas. De hecho, tuve que construirme una plataforma flotante para poder llegar hasta el final. Y aún así me encontré de todo ahí abajo. Vale, quiero mirar... Bueno, estoy tapando lo de nueva misión. Tapando lo de nueva misión, cuando sale. Pero bueno, ya lo le iré diciendo. Bueno, me molesta un poco el tema del... Cronómetro, por favor. Me molesta tener el cronómetro ahí, ahí al lado continuamente. No, gracias. Quiero disfrutarlo. Espere, señor Fox. ¿Qué dijo que le atacó? Lo que ha oído, una especie de híbrido entre piraña y humano. Le atacó una piraña humana. Ya. Y según su opinión, ¿cómo se supone que existen esas cosas? Esa misma duda me estuvo carcomiendo durante toda la huida. Me estrujé el cerebro una y otra vez. Y tras ver todo lo que vi en aquella base, sus instalaciones, sus experimentos, sus laboratorios... Llegué a una única explicación lógica posible. ¿Y cuál era, señor Fox? Tanto el señor... El señor... El señor serpiente como Revena eligieron padre. Aunque no he visto lo que... Lo que sale. Pero... Ya lo miraré. De hecho, cuando termine... Cuando grabe esto, termine este capítulo, miraré el gameplay de los dos de este nivel. Para ver qué cosas me salta de más. Pero iba a elegir madre, entonces. Que alguna mujer desesperada por ser madre. Que no podía permitirse una inseminación artificial legal. No tuvo más remedio que buscar servicios ilícitos en el mercado negro. Y ya sabe cómo es el mercado negro. Te cuelan cualquier mierda. La mujer aceptó una oferta de un doctor clandestino que le hizo lo que ella pedía. Pero acabó descubriendo que la había fertilizado con esperma de piraña. Joder, pobre mujer. Y no tú se lo creen. Meses más tarde nacieron dos híbridos de hombre piraña. Uno macho y uno hembra. La mujer horrorizada los tiró por el váter acabando en las cloacas. Donde se reprodujeron creando una colonia de hombres piraña. Que fueron los que me atacaron. Joder, Frank. Pásame el contacto de tu narco, tío. Vale. No hay nada. Ahí. Otro vidón. Podemos subir. Estaba buscando un teléfono. No había señal en las cloacas. Ya ha escapado. ¿Dónde se encuentra? No he avanzado mucho. Debo seguir cerca de las prisiones. Me toma el pelo, Fox. Debe alejarse mucho más. Recorra mucha más distancia bajo tierra antes de salir. Lo sé, pero no puedo cruzar los canales. Pues construyase algo para cruzar los Fox. Seguro que encuentra materiales. ¿Dónde está exactamente? Estoy en lo que parece la oficina de algún oficial. Busque documentos clasificados sobre operación Jericó y lléveselos con usted. Sé que están preparando algo, pero desconozco qué es. Debemos averiguarlo. Por cierto, no lo he dicho. Aquí. Abre el oso. Aquí. Archivos. No puedo pasar por aquí atrás. No. No. Llamé a Harris para informarle de los documentos antes de salir de esa oficina. Coronel, ¿me recibe? Afirmativo. He encontrado un primer lote de documentos. Operación Jericó. Parece que habla sobre... ¿Un plan de ataque? ¿Ataque contra qué, hijo? Ni idea. Está codificado. Continúo buscando más documentos, Coronel. La operación Jericó es un rumor que solo sabemos unos pocos oficiales y, claro está, el enemigo. ¿Cómo se ha enterado usted, señor Fox? Como le acabo de contar, el Coronel Harris me pidió que buscara documentos sobre esa operación. El difunto Coronel Harris, ya. Tenía la impresión de que aquel oficial no se creía ni una palabra de lo que le contaba. No me extraña. Yo tampoco te creo. Ah, muchas gracias, señorita incrédula. Entonces, ¿para qué quieres que te cuente la historia? Bueno, me gusta como la cuentas. Y como aquí no hay cines... Genial. ¿Y qué era esa operación Jericó? Pues resulta que la base militar donde estuve era una base clandestina, con nombre en clave Ejército X, comandada por un tal General X. Y estaban planeando un ataque a gran escala contra puestos aliados. ¿Y cuál era el plan exactamente? Paciencia, eso viene más tarde. Ay, es que tengo curiosidad por saber los detalles. Venga, cuéntamelos. El oficial que me tomaba declaración... También tenía curiosidad por saber qué sabía yo. ¿Y qué sabe exactamente de la operación Jericó, señor Fox? Que era una operación muy cabrona. Harris y yo nos fuimos enterando de todos los detalles gracias a los documentos que iba encontrando. ¿Y de qué se fueron enterando exactamente? Se lo iré contando a medida que avance en mi relato. Vale. Por cierto, no lo he dicho, pero este Overlight es de Ghost 1.0 pero modificado. Modificado para tener transparencia y modificado en los colores para que sea verde oscuro para que encaje bien con este juego. De hecho, debería haber puesto un poquito verde más claro para que encajase con la barra de la derecha. Pero bueno, nos apañamos. Por cierto, no tengo nada seleccionado. Voy a tener puestas las vendas al menos, por si acaso. Vale. Necesito una tarjeta que no tengo. Vamos a ver. Y no puedo usar... No puedo utilizar los bidones. Ah, sí, sí. Pensé en usar los bidones para cruzar porque flotan, pero no tengo tanto equilibrio. No me vale. Pues no sé muy bien por dónde seguir, eh. Por aquí arriba, supongo, ¿no? Vamos a poner las vendas mientras tanto, por si acaso. Sí. Sí, sí. Ah, vale, vale. Que puedo asignar teclas directamente. Pero estoy jugando con una sola mano, así que no. No, gracias. Aquí el sargento Rosco. ¿Qué? ¿Fugado? ¿Cómo? ¿Por las cloacas? ¡Mierda! No, no enviéis a nadie. Si se esconde como una rata, que muera como una rata. ¡Conectad las trituradoras! Eh... Aquí creo que esto es un combate contra un boss. ¿He oído una rata? Sal de tu escondrijo, rata cobarde. Vaya, vaya. Pero si es el preso fugado. Los tienes bien puestos presentándote aquí, chico. La situación estaba jodida. Él estaba armado y atrincherado tras su mesa, y yo desarmado. ¿Qué hizo entonces? En cinco nanosegundos escudriñé la habitación y me di cuenta de un detalle muy sutil. Había un globo terráqueo gigante en mitad de la habitación. Ya tenía lo que necesitaba para acabar con él. Necesito que le dé al... Me habían herido y estaba sangrando. Tenía que curarme esa herida si no quería morir de sangrado. No. 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 Tenía que curar. El Uromano nos regresara. ¿Qué es esa, la, la vida maravillosaursa? Ah, me he pegado dos tiros seguidos, vale, no me esperaba eso, no me he pegado dos tiros seguidos. Eh, omitir. ¡Estás cabreando! ¡Maldito seas! Boss defeated. Martillo, 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 no pares hasta que muera. No puedes disparar con el tirachín a su forma, ¿no? Vale, wow, cuantos botiquines, wow, qué alegría. Pero creo que hay límite de boti... ¡Uh, incencio! Aquí hay nada... Aquí hay nada... ¡Mierda para mí! Voy a llamar a... Vale, sí, porque no habrá ninguna conversación preparada. Entiendo que aquí no habrá habitaciones secretas, no tiene mucho sentido que las haya. Bueno, ¿dónde está la puerta de este departamento? Vale. Trituradoras. El capullo de Rosco había mandado conectar esas cosas. Más adelante me darían más de un dolor de cabeza, pero también me salvarían el culo. Claro. Ok. Habrá que volver a la oficina de antes, supongo. La cloaca se bifurcaba en dos, pero no podía ir hacia la derecha. ¿Por qué no? No había nada para cruzar sobre el agua. ¿Y qué distancia había hasta el otro lado? Un metro. Un metro, aproximadamente. ¿Y no podía saltarlo? No había dado ni un solo salto desde que me atraparon y no iba a empezar ahora. El caso es que necesitaba algún tipo de plataforma para pasar al otro lado. Un metro. No estaba. Dos o tres o tres. Hay nueva misión, para que lo veáis. ¿A mí tengo que bajarlo un poco a la cámara? No sé. Al siguiente vídeo lo veo. Es que me estoy suponiendo que tanto Serpy como Revenant han puesto 10 metros. Voy a suponer lo que han puesto ellos y voy a elegir los otros, ¿vale? A ver, aquí ya vamos a ver, vale, se activa automáticamente. No sé si las puertas de WC que había que romper, estas también contaban... Ah, estas no contaban, vale, perfecto, pues guardamos. Qué guapa soy, más o menos. Hay un guarda por aquí y por aquí cuantos hay. Aquí parece que no hay nadie. Al ir hacia el este me topé con un chucho. Un perrito. No le harías daño, ¿verdad? ¿Perrito? Ese monstruo tenía el tamaño de un caballo. Aún así intenté hacer mi amigo de él. Perrito guapo, perrito guapo... Pero ese perrazo estaba adiestrado para matar. Sus ojos inyectados en sangre me miraban como a un filete. ¿Tengo el brazo? No, no tengo el brazo. A correr. No sé qué hay que hacer ahí todavía. ¿Quién anda ahí? Maldito gato. ¿Quién anda ahí? Mike. Mike. Soy Mike. Joder, Mike. Me has asustado. Lo siento. ¿Todo bien? Sí, todo bien. A ver cómo te pillo a ti. ¿Se pega en el giro ahí? Lo siento, Mike. ¿Para qué quiero tanto pañuelo, tío? Yendo hacia el sur me topé con dos camiones. Era mi gran oportunidad para escapar. Pero primero me tenía que deshacer de los guardas. Cuidado porque estaba muy cerca. Ahí. Aquí no hay nadie. Nivel 3. Guay. ¿Qué pillamos? ¿Tropeño de salud de doble? Rápido. Curación. Usa venda y botiquín en mitad de tiempo. Prefiero curarme rápido. Más que recuperar salud rápidamente. Es que la venda y botiquín tarda mucho en usarse. Curación. Por poco me pilla. Por poco me pilla. Una vez tejé a los guardas fuera de combate, fui a examinar el motor. Vale. Fue. Al examinarlo, mis peores temores se hicieron realidad. El motor era un diésel antiguo, sin filtro de partículas ni ad blue. ¿Y eso qué significa? Pues que huir en ese camión suponía contaminar la zona con óxidos de nitrógeno y micropartículas. Y no estaba dispuesto a sacrificar el medio ambiente por una fuga precipitada. Así que me armé de paciencia y continué buscando otro método para huir. Caramba, Jesse. Sí. No conocía esa faceta ecologista tuya. Bueno, tampoco es para tanto. Y este también. Muere camión. Lo malo es que esto sí lo sabía, pero no me acordaba. Muere camión. A ver. Voy a golpear paredes como un loco. Aquí no puedo entrar. Muere camión. Mata a mi camión. Bueno. Tú vente aquí conmigo. Tú vente aquí con tu cole. Vamos a apartarlos un poquito, por si acaso se tuerce la situación. ¿Vale? Voy a mirar un momentito. Voy a mirar. Miradita. Me hace mucha gracia que el método de guarda sea ir a hacer un pis. Puedo usar los orinales, pero no los pienso usar. Hay un logro de localizar cinco orinales y no utilizarlos. No. Vamos a ver. Prepara la moneda. Necesito pillar a este. He oído al coño. Fuera, fuera. Vamos a quitarlo de medio. Pañuelo. Vamos a quitarse de medio. No me voy a ir muy lejos, pero al menos que no esté tan a la vista, ¿vale? Vamos a ver. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Tú qué ruta me llevas, compañero? Uy. Monedoide. Me sorprende que haya al menos 15 secretos. Es que tiene que haber más de uno por nivel. Esto no se puede romper, ¿no? No. Gasolina. No. Uy. Uy, nena. Ya tengo algo para ti, para ahorita. Me parece muy raro que no haya nada por aquí. Vale. Vamos aquí para... Carne cruda. Aquí hemos visto que no hay nada. Mataría por un mapa Luego Me voy a contar lo de la soga, tío Que me dejéis con lo de la soga, tío Hola, perito Que luego, espérate Joder Espera, tengo una idea ¡Eh, Mike! ¡Mike! ¡Cállate ya! Tengo fotos de tu madre desnuda ¡Te las vendo baratas! ¿Serás, hijoputa? Pégale un tiro a ese capullo ¡Joder si se lo pego! Arde en el infierno Buen golpe Gracias por la ayuda A ti, por tumbar al cabronazo de Mike Por cierto, soy Jesse Fox Yo soy Mike Espere No me joda que el preso también se llamaba Mike No, espere No era Mike Yo soy Robert Voy a ver si puedo sacarte de aquí, Robert Gracias, Fox Pero no Aquí, si te fugas Disparan a matar Y prefiero estar encerrado que enterrado No tendrás un walkie, ¿verdad? Espérate Te consigo uno y te lo traigo Joder Otro walkie Vamos a tirar este cabrón hace en medio Vamos a ver Caballero Usted Usted es el siguiente Buenas, ¿qué tal? Walkie Necesito un criptado A ver si por aquí hay algún circuito No me parece Aquí Perfecto No puedo coger más botiquines porque ya los tengo todos Dios, cuántos botiquines tengo Combinar esto con esto Me sobran botiquines Eh, Robert ¿Tienes el walkie? Sí Ten, cógelo Lo tengo Gracias, Fox Si me entero de algo, te aviso Si quieres llamarme, usa el canal 2 Vale Ahora lárgate Antes de que vengan Eh... Lo siento, gente He estado tapando la conversación ahí Pero no La habías escuchado, ¿vale? Es que no hay ningún sitio donde puedo poner la cámara Bueno, puedo ponerla Pongo la cámara En el huequecito este pequeño De abajo a la derecha Porque realmente está para salvar Está para guardar Sí Para el próximo vídeo Es que ahora me estoy tapando la cara de este hombre Para el próximo vídeo voy a poner la cámara A... ¿Se ve el cursor? No se ve el cursor Bueno Para que veáis ahí Ahí Está apuntando Jesse Fox con los puños, ¿vale? Allí a la derecha En ese huequecito pequeñito Me voy a poner yo Ala, ya está Aquí no hay nada No, estábamos a friar todo Nada interesante Nada No hay nada más por aquí Vale Vale Supongo que habrá quedado el otro de carne No hay nada más por aquí Coronel, ¿me oye? Le voy a preguntar Tengo un palé ¿Y a qué espera? Vuelva a las cloacas y huya No tengo muy claro que flote Sea creativo, hijo Busque flotadores o algo que flote Y póngaselo debajo No, creo que voy a poner la cámara La voy a dejar Es que Claro Y cuando yo llame por el micro No se va Eh, Fox ¿Estás ahí? Aquí estoy, Robert Oye, Robert No tienes mucha pinta de militar Claro que no Porque soy fotógrafo Espera Eres un jodido paparazzi Así es Y de la peor calaña Joder, Robert Muy gorda tienes que haberla liado Para estar entre rejas He visto cosas que no debería haber visto, Fox A ver, esto Un bidón vacío haría flotar el palé Pero necesitaba al menos cuatro para que fuera estable O sea, que tengo que encontrarle un bidón en algún lado Voy a echar un vistazo otra vez a la caja aquella A ver si encuentro otro bidón por aquí abajo Que yo os vea Abajo yo no he visto ningún bidón Aquí no hay nada útil Nada interesante Nada que aprovechar Nada interesante Nada interesante Nada que aprovechar Nada interesante Vale, vale A ver si es una de estas que por mirar varias veces te sale algo Pues no Necesito un bidón más Y no sé de dónde Supongo que abajo tendrá que haber Necesito cuatro Necesito cuatro Pero esto acá es más gordo Más lento Vamos a echar un vistazo por aquí arriba Vamos a guardar A ver si me encuentro por aquí abajo Tío Mira la sala esta de aquí de al lado Y si no voy para abajo y voy a buscar bidones abajo No sé Es que aquí lo que están son estas puertas de aquí Estas luces Estos cuadros de mando Pero bueno Aquí está todo roto ya No hay nada Vale Pues supongo que el cuarto bidón estará abajo en las cloacas Vamos a echar un vistazo Voy a tirar otro Otro filete al perro Pues me apetece Epa Pobrecito Lo voy a reventar No sé si darle de comer más de la cuenta le pasa algo No No Bueno Por abajo Ahora sí puedo encontrar algún bidón por aquí abajo O alguna perra de secreta No sé Aquí Aquí Vale ya Pues con eso me vale Pues los tenía por aquí a mano Combinar Combinar Ya tenía la plataforma para cruzar los canales Ya podía avanzar bajo tierra hacia la libertad Misión completada No sé No sé A lo mejor bajar un poquito la cámara Espere señor Fox ¿Esa plataforma desapareció? ¿Cómo? Naturalmente que no La recogía cada vez que la usaba para cruzar No lo ha contado No lo ha contado Da la sensación que haya desaparecido sola Bueno No lo he dicho para no alargarme Entonces ¿A punto que recogía la plataforma cada vez que la usaba? Sí Sí Claro Bien señor Fox Continúe su historia Por favor ¿Y cómo pasa por ahí? No puedo pasar A ver Vamos a pedir consejo A ver Aquí Jesse Cambio Mierda No hay señal aquí abajo ¿Puedo tirar por aquí? ¿No? No Pero por aquí ni nada No Pero por aquí no puedo subir ¿No? Va Pero puedo subir por aquí Vamos a llamar Aquí Fox Cambio Coronel Harris Al habla ¿Cómo le capturaron? Íbamos hacia Cantor En territorio neutral Cuando fuimos emboscados Salvo yo Todos murieron Seguramente me habrán dado por muerto Coronel ¿Me recibe? Afirmativo Eh coronel ¿Alguna idea de dónde estamos? Estamos en algún lugar encantado cerca de la costa ¿Cómo lo sabe? He oído alguna conversación y el aire huele a sal No me da nada Aquí Jesse ¿Me recibes? Aquí Robert Alto y claro Fox Oye ¿Cómo te capturaron? Estaba a las afueras de Cochala Echando fotos a unos camiones militares que estaban cargando Se habían tomado demasiadas molestias con la seguridad Demasiado secretismo No veía bien que estaban cargando Así que me acerqué un poco Y te pillaron Hace poco Resultó ser demasiado Cuando me di cuenta Ya estaba rodeado de tipos con fusiles Que me apuntaban a la cabeza ¿Conseguiste al menos ver que cargaban? Pues sí Pero Fue muy decepcionante ¿Qué viste? Cemento ¿Cemento? ¿Estás de broma? Dos bloques enormes de cemento Rectangulares Cada uno apenas cabía en cada camión ¿Te pescaron por un trozo de cemento? Joder, sí que es decepcionante Demasiada seguridad para algo tan mundano y banal Pero no quiero entretenerte más Tienes una huida que llevar a cabo, amigo Sí Vamos a guardar y vamos a intentar alguna tontería A ver qué se me ocurre Hay un episodio de Stargate En el que En el que Hay un edificio que va a explotar Y literalmente es el edificio, la bomba Porque todo el explosivo está mezclado con cemento ¿Qué podemos usar? Se puede llenar con líquido Es que no veo que pueda utilizar Me va a matar el... Claramente Continuar No sé muy bien qué es lo que hay que hacer Vamos a terminar de... Va a explotar el bicho No explotar Vale Parece que la carte cruda no se acaba nunca Voy a intentar dispararle con el tirachina Pero es una gilipolle Es lo que acabo de decir No Ya lo pillo Vale, ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Rebordijo de atún ¿Qué es esto? Avriades Curación Y sprint Provoca que sin comer piraña muera en triturado Señor Fox La soga Luego No tiente mi paciencia, señor Fox Voy a tirar por ahí arriba o primero por aquí Tira por aquí, vamos a echar un pichacillo Ya podemos guardar Vamos a romper puertas Vamos a romperlo todo La amarilla Vale, por aquí no es todavía Todavía Vamos a guardar otra vez Ah, no me deja guardar Pues para qué Otra botella Tía Vale,tsra Es que quiero que los hombres pirañas mueran triturados. Vamos a ver. Ah, es que no me he dado cuenta de que llegaban hasta ahí. Pensé que no llegaba hasta el final del todo y que ahí estaba seguro, pero bueno. Fallos en mis cálculos. Voy a dar la derecha para abrir el puente, pero no lo hice suficientemente rápido. Lo que se hace es por el puente de dolor de mierda. Bueno, qué más va. ¿Tenéis presa? Yo no. Vale, tengo que acceder. Me llevan dos. No. Esperad. Montería. Vale. ¿Hasta dónde llega? Uy, no está ahí. Ya van tres. Cuatro. Cinco. Ah, ya ha tardado mucho. Tenía que haberme puesto a cubierto. Pero ¿sabéis lo bueno? Que el logro ya está hecho. Así que puedo matar a la hombre piraña a pobietazos que me da igual. De hecho, me cuenta como logro. ¿Qué opciones? No. Ah. Logros. Completados. Sí, vale. Completados. Vale. Pues ya está. Ya puedo ignorarlo todo y pasarme estos puñetazos. Me da igual. Vale. Me habían herido y estaba sangrando. Tenía que curarme esa herida si no quería morir. Eh... Cruzar. Despacito. Hay que ir despacito. Despacito. Hay que ir despacito. No ha apuntado. Vale. Yost散. Si. ¡Suscríbete! Por cierto, ¿habían ratas allí abajo? ¿Ratas dices? Aquí yo estaba infestado de ratas asesinas Se lanzaron todas a perseguirme para devorarme vivo Fue horrible Me sentí como si fuera un queso gigante Esto lo recuerdo El mínimo que tengo es lo de sprint Pero entiendo que no puedo pasar No puedo volver Incendiario ¿Qué es el logro? Fabricar un cruce en molotov Vale No, no, no No te he dicho que subas Espérate Entre los escombros encontré un viejo lanzallamas Estaba en mal estado Pero podía repararlo Lo peor era el depósito de gasolina Estaba totalmente destrozado No se podía salvar Iba a tener que cambiarlo Vamos a echar un bitacillo Aquí hubo un váter Vamos a mear Muchos botiquines Mucha gasolina Vamos a mear Tacheta amarilla Tacheta amarilla A ver Un cóctel molotov Si mezclo esto Con la gasolina no Con la botella Y si mezclo esto con esto Ya tengo cóctel molotov Puedo hacerme varios ¿No? Tengo otra botella por ahí No tenía yo otra botella Bueno Tiene el depósito destrozado No veo nada con lo que Arreglar el cóctel molotov Que me estoy recordando que hay un logro No, pero el logro ya hasta yo no lo encuentro no pudo Utilizarlo Vale Voy a hacer una gilipollas Muy grande Que es combinar Hay un logro que es matarte así Haciendo una combinación de elementos Pero claro Ahora mismo Como no tengo el logro descubierto Pues no puedo conseguirlo Ah, qué lástima Pero bueno Sé cómo es Entonces Vale Pues no sé cómo reparar el lanzallamas Supongo que será algo que me caiga más adelante De pronto vamos a seguir avanzando No me va a pasar por ahí Vale No 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 Que ahora se van a hacer poder pasar para acá. Y por aquí no puedo volver. Pues no sé. Gente que se me ocurre. No puedo usarlo. No puedo usarlo. Voy a preguntar a Harris. No hay señal aquí abajo. No sé cómo continuar. Voy a pausar un momento creo yo. Y voy a buscar. Voy a pausar. Le he dado el tiras chinas por probar. ¿Tiene vida? Ah, vale, ya sé. Pero a puñetazos no puedo reventarlo. ¿Tengo alguna botella más? No. Es que yo juraría que tiene que tener otra botella. Bueno, si no pues no. Aprepazos con esto, pero... Mira, acá casi sin munición. No es directamente sin munición. Tiene que haber otra manera de hacer esto, pero no sé cuál es. No sé. No sé. No se vea. No sé. No sé. No sé. No sé si. no puede ser no me da tiempo me he gastado casi todo para poder cargarme esto ya, puñetazos no se rompe voy a mirar en una guía o algo vale gente, ya está vale, vale, sí ya lo he visto es que hay que arreglar el lanzallamas lo que no se ve con qué combinarlo para arreglarlo hay que arreglarlo con este bidón y ahora hay que recargarlo y ya se convierte en arma ya tenía mi lanzallamas a punto los tubos estaban jodidamente oxidados así que me cuidé bien de no sobrecalentarlo lo siento, no he caído en la cuenta vale ajá, espera que se enfríe no, todavía no hay ratas eh, vamos ¿puedo guardar ahora? me han dado un poquito pero ajá, bien bueno, lo cierto es que puedo curarme porque me sobra un botiquín vamos a aprovechar que me sobra un botiquín por otro lado vale lo siento si voy muy lento gente pero coño que es la primera vez que juego con calma, cariño y buenos alimentos vamos a ver si hay alguna puerta algún muro así raro no me extraña no encontré ni un solo secreto pero bueno debo de ser no no lo va a ver si podía cruzar no es un botiquín entiendo que aquí puente está aclarete qué miedo me está dando esto debía sentirte muy solo ahí abajo que va tuve algo de compañía a ver qué es lo que hace qué 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 Pues ahora que lo dices, tenía dos, docenas de tentáculos. Nada, lanzallamas, ya está, lo siento, no puedo hacerlo con el... No, 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 no. Si de momento aunque dejan de salir ratas, sí se podría hacer. No, 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 no. Eh, mi cura. Me ha matado, vale. Sí, pero del tirón con lanzallamas, lo siento. Debía sentirte muy solo ahí abajo. Qué va, tuve algo de compañía. ¿Y esa cosa tenía tentáculos? Pues ahora que lo dices... Cuatro. Tenía cuatro pares de tentáculos. Ah, ¿no salen ratas? Ay, me he reventado yo solo. Pues nada. Igual lo querías creo yo que al final... Esté muy solo ahí abajo. Qué va, tuve algo de compañía. No. 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 Uh, ¿y esa cosa tenía tentáculos? Si digo seis, nosotros vamos a hacer seis de tentáculos, ¿verdad? Tenía seis tentáculos Ya casi tenía esa cosa, pero pasó lo que era de esperar El viejo lanzallamas Se rompió No aguanto más y se acabó rompiendo del todo Así que tuve que acabar con esa cosa al viejo estilo A hostias Vale, ok No, gracias Muy justito a eso Señor Fox Vale, vale, no se ponga así Se lo cuento Cabellos, tripas, brócoli Cabello Me fabriqué una soga arrancándome muchos de mis propios cabellos uno a uno Trenzándolos entre sí y manteniendolos unidos con cera de mis oídos ¿Realmente conseguiste la soga de esa manera? Quema, le mentí al oficial ¿Por qué? Porque a mí nadie me amenaza para arrancarme la verdad Entonces, ¿cómo conseguiste esa soga realmente? Te lo explico luego Sí, me toco uno de dos Vale Suficiente Vamos a salir Vale, voy a parar un momento que quiero comprar una cosita Ahora mismo Vale, gente Me esperaba que apareciese abajo mía a Minighost Porque la acabo de comprar Pero no aparece todavía O simplemente no aparece No lo sé Es una lástima De todas maneras, Minighost vale dos euros Vale la pena Lo jugaré en su momento también En su momento lo jugaré Después de que termine un Metal, ¿vale? Después de que termine de subir esta serie Y Minighost es muy corto Creo que son dos horas Incluso menos De hecho, el logro que es speedrun Para pasárselo en 45 minutos Yo creo que un par de horas Hacerlo en dos vídeos se podrá hacer En fin Nosotros lo vamos a dejar hoy por aquí Lamento que el vídeo ha sido un poquito largo Pero es que muchas cosas no tienen ni puñetera idea El logro Bueno, en fácil El logro este de cargarse al pulpo sin lanzallamas Yo creo que se podrá hacer Y hacer un par de costeles de molotov Porque en principio solo tengo uno Ya veremos Voy a echarle un vistazo a los A... Ahí voy a decir los logros Sí, voy a echarle un vistazo a los logros A ver dónde aparecen Porque sé que hay uno Que ha de hacerte explotar a ti mismo Combinar objetos y matarte Que de hecho podemos hacerlo De hecho lo hemos hecho Pero si no tengo la medallita No puedo hacerlo Lo que no sé es si la medallita me la he saltado O si estaba ahí Igual, de todas maneras Ya puedo ver los vídeos de Serpy de Revenant A ver por dónde A ver cómo se hace A ver si me he saltado alguna cosa Pero es importante Por lo pronto lo dejamos aquí Venga, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!